¡Ah, ese está bien perro, gordo! ¡Sí, este es el latinado! Apenas y te gustó. Este es el latinado, venga. ¡Ah, que bueno, me gustó! ¿Vos no saliste a saltar o qué? En la noche, en la noche tendido. ¿Cuándo vas a entrar saltando hoy? Eh, gordo, ¿te echaste de ese o qué? Sí, huele bien, rico, mira, huelelo. Huele, mira, este es la otra, huele de hombre. Huele chido. Huele a este. Este es de huevos. Mira, gordo, lo que le hiciste, y nada más se pone ahí, ¿se mete esa cosa? Sí. Ah, como los cubrescientos va del Chevy, ¿no puedo ver? Mira. Ahí. Ya nada más se pone por abajo, mira. Eh, gordo, tú venías a ver y ya te sortiste, hombre. Carnal, pues es que, en este tiburón hay que aprovechar. Si ya estamos aquí, pues mínimos a llevarnos poquito. ¿Qué rey, vende? Estamos en un video más del canal de Yogi Abundi. ¡Sombre! Bandita, pues el día de hoy vengo a traerles unos hacks donde comprar cosas bien baratas, cosas que no ocupamos, pero necesitamos para que se ahorren un pesito, se ahorren 100 pesitos, 200 pesitos. Les voy a decir por qué. Estas cosas que voy a comprar aquí, yo ahorita las llevo primero a comprar unos cables para cargador del celular, que la neta casi en todo montaje, todos los que están son clones, y te los venden como si fueran originales en 250, 300 bolas. Y yo vengo y los compro aquí, el cablecito me sale, están 30, 40 pesos, y te ahorras un billete, ¿está chido o no, gordo? Así es, mi amigo Yogi Berto, el día de hoy me encuentro detrás de cámaras, aquí apoyando a mi compadre Yogi Abundis. Y sí, para que... Ya empezaste a caer aquí, gordo. Sí, ya van dos, tres veces, incluso las micas, carnal, ya ves que de repente se te cae el celular, las micas también son muy prácticas. Pero esas son a caer en otra cuadra, ahorita los voy a llevar. No, aquí las venden las micas. También ya no tienen... Ah, las micas y el plástico, sí, sí, el vidrio. Ahorita los voy a llevar a varias partes, raza, de esto se va a tratar este video, les voy a pasar algunos hacks, de cosas que no ocupan, pero necesitan para que les salgan bien baratos. Ya saben que yo, pues, a mí me gusta ahorrarme un pesito, porque, pues, no tengo tanto dinero. Siempre apoyando la economía mexicana, ¿verdad? Sí, y tratando de que... Pues ayudando a los negocios locales y todo, bandita. Vamos a darle, vamos a buscar. Lo primero que vengo a buscar el día de hoy son cables para el cargado, para el teléfono, unos de iPhone. Oye. Que aquí me cuestan como 30, 40 pesos. En este lugar llega mucha bandita revendedora, que viene y se surce y se abaste. Pero aparte también vienen acá los camaradas, como mi compadre que está allá de aquel lado, que es repartidor. Y, pues, de repente necesitan cargar el celular que andan repartiendo, y, pues, sí. Y aquí venden, y venden todo, gordo. Aquí vienen todos a todo este... A esta plaza que viene aquí, aquí vienen a comprar todos. Y lo revenden. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está el Oxxo? Aquí en Frente. En Juárez y Treviño. Aquí está toda esta plaza y hay muchas cosas. Vamos a invitarlos, bandita. Vamos a dar la vuelta. Vamos primero aquí a BMC, a ver qué encontramos. Bueno, aquí compro los cables. De hecho, ya vengo directo a eso. Vamos a ver qué rollo con el bollo. ¿Cuántos están los cables, compadre? ¿Cuántos están los cables? 22. 22 pesos. Está bien, groso. Accesible, muy accesible. ¿Cuál está más chido? ¿Este o el de acá, bro? Estos. 65 pesos esos audífonos, gordo. No manches. De esos así para traer, ¿cómo se llama? Así, sin de estos, sin cables y nada. 65 bolas de Bluetooth, también barato, güey. Este, una promo, compadre, que tengas aquí que le quieras decir a la banda que le convenga que ya sea esto, les conviene ahorita. Y que de su dirección, güey. Que tenemos buen... Sí, ahorita la voy a decir, mi compadre. El Airpods Pro, es línea Pro 2 en 160. 160. ¿Y esos cuántos andan normalmente? No, pues es que aquí viene todo lo que... Hay que decir la verdad. Yo les dije empezando el video. Lo puedes buscar en cualquier plaza comercial de 400, 450. Y es el mismo, ¿verdad? Es el mismo. Es el mismo, nosotros somos proveedores mayoristas. Este vato es lo que hacen aquí. Viene toda la gente y compra aquí y ahí los venden a otros lados más caroños. Ah, sí. Este te lo vas a encontrar unos 250, ¿qué sé? Sí, lo puedes buscar en internet y fácil. De estos, yo los he visto hasta en 800. Muy bien. No, pues sí. Vamos a llevarnos ahí. Vamos a hacer el negocio. Se llama BMC, ¿va? Sí, BMC Móvil. Estamos en Plaza Juárez. Aquí, Juárez y Treviño, local 7. Muy bien. Está bonito. Ya saben dónde bajó las escaleras. Aquí estamos. Eh, Gordo, tú venías a ver y ya te sortiste, hombre. Carnal, pues es que mente de tiburón. Hay que aprovechar. Si ya estamos aquí, pues mínimos a llevarnos poquito. Yo sé que en la casa o ahí en Happy Candy lo voy a vender porque la venden normalmente. Siempre andamos buscando ahí por la colonia dónde vendan y siempre es complicado. Y si los venden, los venden bien caros. Fíjate, está muy barato. Lo puedes dar barato y vas a venderlo. Sí. No precisamente lo tienes que dar al precio que le dan a la competencia para ganarle más. Un poquito más bajito, lo venden más rápido y ya nomás le das vuelta el dinero. Sí. Y es una ganancia, pero entre más. Y le haces un paro a la banda. Es lo chido porque hay veces que no tienen chance de venir. Por ejemplo, mi hermana es una de ellas, de las que siempre anda. O sea, ay, allá por la casa venden un cable. Ve y cómprame un cable porque se me fregó el cargador y ahí voy a comprarle el cargador, el cable, porque cada rato se le descompone. Sí, bueno, gordo. Entonces este es uno de los lugares que vamos a visitar hoy para que puedas emprender tu negocio, ¿verdad? Pues, Wichu, ya se llevó hasta la novedad. Se llevó vasos con bocina, ¿verdad, gordo? ¿Verdad? En todo el globo ahí. Estamos malanzados. Te llevó hasta tu Yeti, andas ahí, por ejemplo, ahora que voy a tener un evento en el autódromo, me llevo mi Yeti con agüita y voy bien perso con mi música. Ah, llevo mi fiesta perso, ¿verdad? Eh, compadre, una pregunta. ¿Cómo lo hace la gente para empezar a comprar aquí? Yo, porque yo tengo hace mucho tiempo, ¿verdad? Ok. Para la membresía es una compra mínima de mil pesos en una sola exhibición. Mil pesos en bocinas, lo que sea. Y ya después con esa membresía puedes venir por un cable. Ajá, con que mantenga unas dos compras al mes de 100 pesos puede venir por cable, cargador. Se le respete el precio mayor. Ya está ahí, para que sepa, manda. Les cuento, le estaba platicando acá a mi compa que yo antes de jalar en los videos y eso, yo venía aquí, sortía y me iba y los vendía en el metro, los cables y las cosas ahí, viví un tiempo de eso, andando ahí de metro en estación por estación y entregando las cosas. Así que ya saben, mandita, vamos a seguirle y vámonos a otro lugar ahora. BMC, aquí en Juárez y Treviño, ¿verdad? Correcto. Ahí para que se dejen caer, sobre el bondado. Jopare, ¿de qué horas, a qué horas están abiertos aquí? ¿Qué días o qué onda? Ok, trabajamos de lunes a viernes, de 10 de la mañana a las 7 de la noche y los sábados trabajamos de 10 de la mañana a 5. Y los domingos, cerrado. Ah, bueno, ya está. Descansito. Para saber, entonces aquí se dejen caer con mi compadre, ¿va? Y promoción para los que vean el video, con una compra de 500 pesos hacen la apertura de cuenta. Ya está, lo vi con el Yogi. Sí, Andrés, que menciones de que vieron el video y vienen a hacer la apertura de cuenta con 500 pesos. Oye, es que la apertura de cuenta nos había dicho que es normalmente con mil pesos, pero dijo acá mi camarada, a toda la banda que venga de parte del canal de Yogi Bundy, apertura con 500 pesos. ¿Qué más quieres? Aprovecha y arma tu mano. Era el gordo. Era el gordo. Este es para celulares, como hundas y todo ese rollo. Y este lo hice adentro. Deja, voy para que lo vean. Llegamos a otro lugar, ¿va? ¿Qué tal estás haciendo? Estás ahí sentado, te llego echando todo. Cámara del yate y así. ¿Eso es cuánto anda, bro? No sé, pero también varias de aquí. Sí. No, esta más que todo, lo estoy buscando una para mi celular. Es que hay de varios colores. ¿Y cuánto anda una de esas? Se ven chidas, no sé. ¿Eso cuánto anda, compadre? ¿Eso será? Esos son 70, compadre. 70 pesos, mira. Está bien chido, mira, el color. Todo el pedo. Y luego, mira. Los jueguillos estos, las consolas. En 400 pesos, mira, los juegos que trae. ¿Ese es el azul, qué, chido o la moradita? No, los dos están chidos, bro. Hay muchas cosas, bro. Aquí también. Muy negro, mira. Y se lo venden los leguillos esos, mira. Muy negro, yo vi eso. Azul. Pues llévate las dos, tú, tamarra. Pues me llevo. ¿Qué? ¿Cómo que les quieres enseñar eso? O sea, a tu casa. Eso no, eso no. No seas cochino. Ese aquí venden los babies bien baratos, bro. ¿Los qué? Los babes. Ah, para las personas que quieren dejar de fumar, va. Y te les gusta. Mira, por lo pronto me va a llevar este. ¿Les quemo el negocio a todos que sepan dónde los venden o no? No, yo qué. Los voy a decir para que vean tantos. No, pues es que para eso hiciste ese video. Sí, pues este video es para que vean la banda. Sí, nada, pues que la banda de acá. Que venga a comprar baratito. Si no traen lana, vienen y se traen acá a una feria o pueden empezar su negocio, va. Mira, pues dejarles el sello. ¿Qué consigues que venden aquí? Ah, pues los cables del... A ver, vamos. Ah, eso ya enseñé. Sí. Eso ya enseñé allá en el otro local. Pero están como los controles del PlayStation 3. 180. Son de Play 4, Play 3, 360. De todos. Y estas, ¿cuántas están las maletitas? Las masillas están en 150. Las equipadas cuestan... ¿Cómo equipadas? ¿Cómo por...? Tienen todo el equipado... ¿Qué forma? A ver, abrila. Es que no puedo por el... Tienen micas. Este... Trables. Papá, ¿y ese cuánto dices? Eh, 450 de estos. ¿Y la otra, la que viene sola? 150. Sí, está bien, va. Que no nomás es para eso. Les puedo ocupar por muchas cosas, va. Sí. Vamos a ir, banda. Aplíquense y déjense caer. Y las fundas acá de los celulares bien barras también. Una funda esta de iPhone 13, ¿cómo cuento anda? 70. 70 pesos. Hombre. Me van a amar, banda. Porque en todos lados se las... Deja el Cayetano, va, bien sabroso. Hay muchas cosas. ¿Qué onda, gordo? ¿Ya llevas algo otra vez? Llevo aquí unas... Micas por micel y una para la mica de mi... Del celular. ¿Cuántos salieron esos, gordo? Son 70 pesos. 70 pesos cada una. Está bien barato. ¿Cuántas las vas a encontrar en la calle? 250. Yo, el otro. 200. ¿Qué días abren aquí, compre? De lunes a sábado. ¿Lunes a sábado? ¿De qué horas a qué horas? De 10 y media a 7 y medio. De 10 y medio. ¿Te sabe la dirección? Para que sepa la banda, ¿dónde andamos? Es... 673. Guerrero 673. Estamos en Guerrero 673, gordo. Oye. ¿Qué es lo que se vende más aquí, el fuerte? No, él está muy flaquito, él no está fuerte. No. ¿Quién es el más fuerte? No, 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 no. Acá, de Key y Mica. Los Keyes, ¿verdad? Keyes y Mica. Sí, es que están bien baratos. Siempre que vengo, yo vengo aquí a comprar las... Bueno, estos que traigo en el cel, aquí los compré. Los Keyes y las Mica. ¿Y con esos? ¿Ahora está la chévere, Yogi? Sí, están chéveros. No se quebran. Mira, perro, y ahí encontramos otro lugar para los que van a entrar a la escuela. Los que van a entrar a la escuela, Yogi. Morrillos, que quieren acá sus mochilas acá bien chidas, bien bonitas de carrito, va. En mis tiempos me daban una bolsa de Soriana y si bien me iba. La de H&B era la chida. Pero la neta, ahí lo encuentran de todos. ¿No tiene de carrito de Spiderman acá? No, no, no. ¿No tiene nada de Spiderman, loco? No. Me dijo al muchacho de allá que no estaba. Me engañó. Mira, ya hay otras, gordo, a lo mejor allá al fondo. Vamos a ver. Gracias. Hay muchas cosas bien barras aquí, gordo. ¿Qué? Bolsas, mochilas, tácticas, y de ellos. Tomarás que no me quedan. Gracias. Topen. Topen es una mochila grande. Luego, agarramos otro lugar que venden acá ropa para los blancos. Voy a encontrar ropa para mí. No, no, no. No, ropa para la bandita acá normalona que no está tan bien. No hay nada para mí, compadre. Ahí. Unos calcetines, ¿verdad? Se decidió el saludo, ¿verdad? Sí, que ya he perdido ni un cinto, gordo, ¿verdad? Pero a toda la banda que sí le queda la ropa, hay playeras, hay camisas, hay tenis. Hay de todo, cariño. Les andamos enseñando lugares, compadre, que puedan comprar en Mayoreo. Aquí se vende también con ustedes, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Layeritas como cuánto? Andan unos playeritos acá, porque se está color rosa. Mayoreo 135. ¿Como esta o qué? Ahí estamos. A ver, sí, ¿verdad? Eh, dices que no tiene nada para mí. ¿Cómo no? Si también me den hasta perfumes, loco. 135. Andale ahí está, para que sepa la banda, qué rollo. Mucho, me ha estado perrido. Ajá. Qué rollo, qué, qué. Eh, pero dile dónde estamos, dile dónde estamos para que sepa la banda. Colegio civil. Ahí les va. Dile, dile, dile. Ahí les va. Colegio civil entre 5 y 15 de mayo. Plaza Collection 1 número 3 hasta el fondo. Pero dímelo. Rappiando. Lo que se les ofrezca. Eh. Y sí, traemos de todo, eh. Ándale. Está bien, está chido. Tiene ahí para que vea la banda. Échele. Acá para los murrillos. Mira, Yogi. Ah, perrillos, andan con todo el flow. Para nosotros que nos vamos así sudando, loco, que de repente nos piden foto. Mira, a ti también tienen perfumitos. Para que no se quiera darle rico. Quiero andar bien aromatizado acá para que la morrita me abrace. Nah, hombre, estos perfumes tienen de todas marcas. Mira. Pero deben de vender toallas, compre, pero para el entero este. No, yo sí tengo, mira, mis toallitos. Nada más que como tengo lentes, no me puedo estar limpiando acá, Rappi. Vamos a quitarme el lente y luego ya. Vamos, el tiro, el tiro ya. ¿Ya se están quitando, va? Ya, ahorita ya. Ah, llegamos tarde, es la hora de irnos. Eh, Goro, ¿te echaste de ese o qué? Sí. Huele bien, rico, irabuelo. Ah, huele. Y de este, la otra, huele hombre. Ah, huele chido, ¿verdad? Ah, huele este. Este se huele, este está de huevos. Nada, me está agarrando. ¿Te le puedo agarrar una cabecita? No debe ser un ojo. Agarro. Mira, los cachetotes, gordo. Sí, pero voy a decir, ajo también a la verdad. Qué bonita. Ya se le hubiera acabado, gordo. Qué bonito, mira. Oye, a ver. Es tuyo, mi amor. Sí, tuya. Tuya. De hecho, es mía. Esa es me, Isabel. Mira, y ya vos tecesa y se ve bien bonito. ¿Era todo usted esa, gordo? No, hombre. Padece su boca, gordo. No, qué bonita. Te voy a cargar un poquito, a ver si se me calienta la matriz. No, hombre, de verdad. Sí. Esa matriz. No, porque como no tengo yo, no hay modo. Esa matriz parece que va a haber canguros o caballos. Uy, madre sota. ¿Qué raro, qué raro, qué raro, qué raro, qué raro, qué raro. Era llena de lavandita, era. Ah, qué raro. Se quitaron. Pero, enséñalo, enséñalo. ¿A dónde vas a andar saltando hoy? En la noche te caigo, ya sabes. Anda, quítame las piezas de la mura, hijo. Cochinón, güey. ¿De dónde son los que perridos? De Villa Juárez. De Villa Juárez. ¿De Villa Juárez? Ya sabes qué rollo con el Choy. Gracias. Gracias mucho. Sí, güey, vámonos, güerdo. Pero ya encontramos esa. ¿Cuánto dice que vale? ¿100 qué? No. 250. 250 ya con todo el carrito y trae lonchera que trae. Sí, trae igual a lonchera. No, pues ya se armó con esa madera. Y ahorita la arma, ¿no qué? Sí. Le ponen el carrito nomás. Ahí trae la gorra, está bien. Ah, no, hombre. Cállate, tira, trae aquí también la pizera y todo. ¿Cómo se llama aquí para que sepa la banda y caiga? Novedades de Bani. Novedades de Bani. ¿Y cuándo se ponen y qué de ellos están aquí? De domingo a domingo. ¿Domingo a domingo? ¿De qué horas y qué horas? De 9 a 7 y los lunes de 10 a 5. Ok, 15 de mayo, ¿va? Domingo. Ahí está mandando saludos a la banda. ¿Cómo te llamas? Caro. Caro. Ahí mandan saludos, Caro. Un saludo. Sabres. Mira, gordo, no tiene chiste, nomás se pone ahí, ¿no se mete esa cosa? Sí. Ah, como los cubrecientos, ¿va, del Chevy? Vamos a ver. Mira. Ahí. Ya nomás se pone por abajo, mira. Sí, güey. Para que no se... ¿Qué salga? Para que no se salga, no se mueva. Está chistada, mira. ¿Le puedes picar para que vean cómo prenda? Sí. Tu carro, por favor. Mira. Ah, qué río. Se va a rayar el Dani, el Nerí, se va a rayar. Eso es para mi Nerí. Nosotros nos mandaban con las del Priva y las del Pan, ¿eh? Eh, cálmate, a mí me tocó ir con... La del Partido Verde, ¿tú bien tenías una yo? De hecho, también. Pero, pues, bueno. Eh, pues, es lo que había en su tiempo, lo que nos podían dar, mi raza. Y, pues, bueno, ya llevamos la mochilita para el Dani. Ahorita vamos a ver si me compras un termito. Ya sabes que yo soy... Yo soy... Yo soy de esos que les gustan los termos, güey. Me encantan los termos, no sé por qué. Ahorita voy a hallar uno ahí diferente, raro, medio locochón. Pues, más raro que tú, no creo, güey. Ah, qué pues. Bueno, sigan viendo, güey, porque ahí de todo. Miren, tienen babes también, yetis, tienen mochilas, bolsas. No, tienen un chorro de cosas, la neta. Vengan aquí con... Para que se ahorren un billetito. Con caro, vengan con caro. Carolina, ¿eh? Les va a hacer buen precio y les va a ayudar a encontrar lo que necesitan. Por ejemplo, yo ahorita, claro, ocupo un yeti así grande y grandote para cuando llevo agua para mi cuarto. ¿Cuál les recomiendo? Un garrafón, güey, no. No, mira, me gustó aquel grandote de arriba. Aquí el chile indico. Ah, se está bien perro, gordo. Sí, te silencio. Apenas si te gustó. Te silencio y nada, doña. ¿En qué calores tiene? En la mano, tengo los tres en la mano. ¿Cuánto vale ese, doña? En cuánto. ¿Cómo que regalaba, doña? No, hombre, cómreme algo. Ay, 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 no se crea, ya. No se crea. ¿Cuánto, doña, ese? 179. 179, güey. 179. Oiga, y algo que se agarre así por arriba. Prefiero algo que se agarre así por arriba. No sé cuántos litros es. Es igual, ¿no? Puede ser más chido ese, gordo. Me gusta más ese. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál les gusta más? ¿No? Este. ¿Cuál les recomiendas, Caro? Aquel grandote. Poniendo las dimensiones. Y se ve más chido. Ese es. ¿Y tienen radios sociales aquí para que lo sigan o algo? Sí. ¿Cuál es? ¿El dupe? Ahí está, ahí era. Grupo de WhatsApp y todo. Y, Caro, diles tu WhatsApp, Caro, para que te sigan. Tú, digo, tu Facebook o tu Instagram. No tengo. ¿Nada? Nada, hombre, Caro. La banda va a andar preguntando, güey. Sí, va a andar preguntando por ti. Sí, Caro. Ni modo, mano, se les perdió, Caro. Diles a ellos. Aquí le vienen a buscar, ¿ve? Oiga, y como ese no tiene ningún azul. No, de ese lado. Yo te pido que le cambian ese por esa pequeña rayita. Y quiere que Caro tuvo que venir a destacar el derrión. ¿No alcanzas, Caro? No, tampoco. ¿Te paso algo, Caro? A ver, tienes brazo, Caro, si alcanzas. Estás bien largo, tal. No. Yogi, Yogi. Te hubieras puesto uñas más grandes. ¿Cuándo? Te hubieras puesto uñas más grandes. No, hombre. Ah, es que es la silla para acá. Sí, cierto, Caro. A ver, ahí, Caro. Vamos a ver. Ahí está, Caro. Ahí está, Caro. Ahí, mero, ahí, mero, mero. Y tú, pues. Está, Caro. La trabajadora del mes, ¿no? No, ya. El empleado del mes. Caro. Está la cara de con todo el blog. Ya saben. Y está más raspado, ¿verdad? Lo raspado es más carito que lo volteé. Ya, Caro. Lo raspado es más carito que lo volteé. No, eso no está raspado. Es que aquel es mínimo, nomás que yo quería ese. Bueno. ¿Quieres hacer que...? ¿Trae popotito? ¿No trae nada? ¿Sí? ¿Trae popotito? Y, no, pues qué chido. Voy bien rayado. Ya, vámonos. Tanta madre. Vámonos. Mi mujer está bien contenta porque siempre le digo. ¿Trae agujita? ¿Trae agujita? Y va para cada rato. Ya con este me va a llevar una vez y ya. A ver, a verlo, gordo. Para toda la noche. ¿Ya lo pagaste? No, estoy esperando acá, doña. ¿Mine? ¿Cómo? No, está, está bien bañado. Está bien bañado, eh. Pues ya se armó la compra aquí. Nos vemos, Caro. Apenas te conocimos y ya te vamos a extrañar. Bye. Bye, fíjate. ¿Qué es eso, no? Invita a los caroteles que caigan, para que te conozcan. Que caigan a la quinta de mayo. ¿Qué me ha hecho? ¿La llena de chile? 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 ¿Cuál es la llena de chile? ¿206. ¿206? ¿Cómo que hay que ir a la barra acá? A ver pronto por ahí. Gracias. Vámonos. Hasta luego, Caro. ¡Sobres! Cuál, Caro, cuídate. Mira, acá también hay más cosas, gordo. Vente. Mira, los coves, gordo. Están perrillas esas. Yo ando buscando una, pero negra. Yo bien negro. ¿Hay negra? Mira esta. Esa es cafecita. ¿Pero se ve más oscura? Sí, ando a buscar de una. Hay muchas cosas aquí. ¿Qué es lo que venden aquí hoy, además? Todo lo de marca. ¿Pero cómo qué? Ah, esto. De lente. Esto es lo chido. ¿Ah, también vende teléfonos? Sí, todo. ¿Teléfonos? ¿Teléfonos no? ¿De cuál vende? Pues lo que de marca, lo que se marca. A ver, enségueme algo ya. Pues yo quiero saber lo que se ando usando. Tengo el lente. Esta bonita, va. ¿Este lente como para...? Yo ando buscando una, pero en negro. Ahí, padre. Ah, está perdida. ¿Viene negra? Sí, en negro. ¿Ven chidos esos lentes? ¿Ven chidos esos lentes? Mira, esta es negra, pero viene con parches. Ah, también está perra, burlo. Ah, está muy buena. Mira, Star Wars y todo el rollo. Entre esos... Ay, pues, mira. Está perdida. Por eso me encantó más, mira. Porque mira, este que yo tengo, no se le quitan las esas. Y no me queda muy bien. Vamos a ver si esta me queda. ¿Aquí cómo se llama? Novedades Devany. Novedades Devany. ¿Qué es lo que maneja en el silen? Lentes, tatera, bolsa. Para hombre y para mujer, todo. ¿Accesorios o todo eso? Oye, hace cuenta que llegaste... Hace cuenta que llegaste de Moroleón. Huele a pura piel, carneros. A cinto también. A pura piel, cinto, baqueta. Es que me quité los tenis, gordo. Son los peritos. No, no, no. Huele rico a lo que huele la piel, la baqueta. Sí. Está padre. Mira, y el perfume que andaba buscando, gordo. A lo mejor aquí lo tienen. Ah, el Swiss Army o ¿cómo se llama? Mira, de que lado tomo todo el perfume. Mira. Déjame ver si me queda. Hay muchas cosas, gordo. Sí, neto, está rifadote. Esa es la... No. A ver. ¿Qué te quedo a ti? Mira, me quedo. Ay, perro. No te pases. ¿Eso cuánto ando? ¿Cuánto andan estas? Estas son 266 mayoreo. Mira. Es que es oportunidad para que la gente venga y compre, y las venda allá en su colonia y todo eso. Comadre. Comadre, compadre. Tú que te dedicas a revender, a traer mochilas para los niños que ahora van a entrar a clases, para tu comadre que va a dar para las fiestas y necesita bolsas, para tu compadre que le gusta echar chévecita en termitos. Aquí encuentras de todo. Mira, allá también tienen yetis, también tienen acá mochilas, bolsas, de todo. Sí. Mariconero. ¿Y de qué días están aquí? De lunes a domingo, de 9 a 7 de la tarde. De 9 a 7 de la tarde. Y el domingo de 10 a 5 de la tarde. Y tienen como que era página o algo. Sí, aquí está la página. A ver. A ver, aguas, gordo. Ah, y le ponen su de esta y le sale, ahí está el QR. Ahí está el catálogo digital. Hacen envíos y todo el rollo. Todo envío a todos. Ah, fíjate, gordo. Ahí va todo. Hay todas las gorras, también. Borras, mochilas, cintos, desde aquí también, vea. Ah, pues tiene un chorro de cosas, oiga. Está bien rifado, vea. Rifatos. Vamos a dar hoy una multilla para que vean. Ah, pues ya tienen, chéve. Shhh. Perfumitos y todo el rollo. Hasta ahí era un ronco cuando andan friseando los celulares. De todos, chéve. Borritas. Y acá, acá, maletas. Si tú vas a viajar, aquí también tienen las maletas, mira. Grandotas, cómodas. Para los que les gusta acá andar. Ah, los reloxitos. Fantacheando, mira. Mira, ahí está. Palpantera, ma. Ah, ah. Esto anda así. Está chido, eh. Vamos a seguirle. Vamos a ver aquí, Robando, ya saben qué rollo. Eh, comadre, ¿y de qué horas tienes abierto aquí? Es de 9 a 7 de la tarde y domingo de 10 a 5. De 10 a 5 y 9 a 7, ¿está bien, gordo? Novedades de Abani. Hay mucha chance de venir aquí a Novedades de Abani con Ramiro, va. ¿Y eso qué es de esas cajas, oiga? Es kit de... ¿Kit de qué? De maquillaje y de maquillaje. Ah, aquí de maquillaje con perfume. ¿Veis? ¿Por qué no me dices que tiene eso? De Chanel. De Chanel y todo. Está bien maravilloso. Mira, todas las mochilas. Está bien bañado. Un chorro de cosas, oiga. Están rifados, ¿eh? Nomás, es para que le echen un ojo. Como quiera, ya saben, déjense caer. Están el... Es 15 de mayo. Colegios, Iván. ¿Y este número qué es? Sí. Pues aquí lo van a ver. Ya vieron ahí, busquen nomás el nombre. Novedades de Abani y lo van a encontrar. Ahí lo ponemos, Rosa. Déjense caer. Y apoyando a los negocios locales. Ya saben qué rollo. Subredos. ¿Qué onda, Diego, Hiberto? Está armado, pues ahora sí vamos bien sonidos. Mira, bolsón, bolsones, bolsones, ofertas, ¿eh? Carnal, aprovechamos la vuelta, aprovechamos ofertas, aprovechamos que andábamos caminando porque ya después no íbamos a volver a hacerlo. La neta que voy bien cansado, la neta. ¿Voy en el centro en un año, güey? Yo creo que sí, carnal, más o menos, porque ando, la neta, siendo bien cansado, ya mi cadera ya no aguantaba. Le dije al yogui, ve al estacionamiento y ve y traite el carro. Yo aquí pasas por mí, porque ya... Sí, yo me duelen los pies, gordo. Como está muy caliente el movimiento también, ¿verdad? Así es. Lo bueno que me traje tenis cómodo, carnal, porque sabía que íbamos a caminar. ¿Sabes lo que traía yo previsto? Que íbamos a ir a algún mercado. Sí. Y sí, vinimos al mercado. Eh, gordo, qué bueno, espero bandita que les haya gustado este video, que hayan conocido partes donde puedan ir a comprar cosas, que ya, Jaira, aquí está bien perro, como para ir a comprar algo mejor. En vez de gastarme una feria, gasto ahí lo del camión y me vengo para acá o en el metro y encuentro lo que quiero, ¿verdad? Así es, mi yogui, Berto. La neta que aquí encuentran de todo, el centro de Monterrey, buscándole, vas a encontrar de todo, locales donde vas a encontrar precios muy accesibles para que vayas a armar tu negocio, tu changarrito, microempresas, aquí puedes armarte. Vendrías tu negocio, vendrías cositas en la cuadra y todo eso. Así es. Ya lo que te saques por SEMA, pues ya es ganancia, ¿verdad? ¿Qué? 500, 600 pesos de la SEMA, además, que él te los va a dar. Es correcto. Nada más dándole vuelta ahí el dinero. Bueno, bandita, espero que les haya gustado este video, lo hayan disfrutado, hayan encontrado cosas chicas, sigan a mi compa Luis en sus redes sociales como Luisito Delgado con doble O, ¿verdad? Así es, en Instagram, Facebook, TikTok y YouTube, Luisito Delgado con doble O al final y también para que vayan a aventarse ahí los videitos. Y además siguen como Yogiabundis en todas las redes sociales, esperemos si les haya gustado este video y no se les olvide comentar, darle like, compartir y todo lo que se pueda, bandita. Ya saben qué rollo con el bollo y nos vemos en el próximo video. Sopre. Jaime, por favor. A la alianza. Traigo, chofer. Te escucha gu... Te escucha gu... Gracias por ver el video.